bien señores ya de regreso con ustedes en vivo sin anestesia radio show hoy el contenido vamos a hablar sobre una campaña se puede decir evangelística que va a ocurrir este fin de semana que viene aquí en la provincia de montecristi pero sobre todo la bienvenida angélica torres que viene a hablarnos un poquito más sobre eso bienvenida gélica bienvenida como te sientes bien buenas tardes me siento bien gracias a ustedes por invitarme a su programa de verdad me siento muy bien aquí para compartirles sobre lo que es la actividad de nosotros ok primero angélica para que la gente conoce un poquito de ti naciste en carbonera no así aquí en montecristi montecristi pero viven en carbonera viven en carbonera y viven en carbonera ok déjame ver para hacerlo diferente cómo llega a conformarse el ministerio esta viene hoy a encabezar bueno nosotros somos de la iglesia pentecostal renovación cristiana y los jóvenes de esa iglesia nos hemos asociado con otros jóvenes para entonces formar lo que es este ministerio pero los jóvenes son de la misma iglesia renovación cristiana o comprende a otras religiones no de la misma iglesia renovación cristiana y algunos jóvenes de otras congregaciones y qué tiempo tiene tú perteneciendo a esa iglesia angélica bueno yo pertenezco a esa iglesia desde que yo estoy pequeño porque yo o sea yo yo nací en evangelio realmente naciste y te ha quedado ahí nunca ha cogido otro camino y vuelve como otra persona o siempre ha estado ahí no yo siempre he estado ahí siempre porque esa sonrisa así no había tentaciones no tentaciones siempre sí debe ser difícil una muchacha joven la llevo suave pero hay que saber el tiempo que ya tiene en la iglesia y eso tú sabes eso también es de parte de la actividad te voy a ayudar ok te voy a ayudar angélica cuál es el objetivo de la actividad que tú tienes en ese ministerio bueno el objetivo del ministerio es que los jóvenes se puedan acercar al señor y que nosotros los que estamos podamos confraternizar conocernos y unidos poder llevar el evangelio a todos esos jóvenes que no conocen del señor y qué metodología usó angélica torres o el equipo el equipo de ese ministerio para llegar a convencer esos jóvenes de otras religiones a que se congreguen con ustedes por lo menos para ese ministerio realmente nosotros hacemos actividades todos los años entonces lo que decidimos fue que este año sacarla a la calle hacerla en la cancha y dónde va a ser en qué cancha lugar hora bueno la actividad va a ser en carbonera en la cancha de carbonera ya a partir de las seis y media de la tarde pagando entrada gratis no eso es gratis eso es un monte de adoración eso es para que la comunidad los jóvenes cristiano no cristiano todo el mundo pueda claro todos hablaron de jóvenes y que vamos que vamos a ver en esa actividad cuáles son los que van a realizar allá esa actividad vamos a adorar al señor vamos a recibir palabra del señor palabra de consuelo de fortaleza para este tiempo que es tan difícil y que los jóvenes muchas veces están sumergidos en tantas cosas entonces dios va a hablar allá vamos a adorar tenemos danza y no vamos a gozar muchísimo todos juntos la pregunta es la siguiente conectado de donde surge esa ese ese nombre conectado ese nombre de conectado se da porque el nombre de conectado se da a medida de que los jóvenes muchas veces nos vamos apartando del señor nos vamos saliendo de lo que es el camino de lo que es el propósito de dios entonces este tema trae como es volver a reconectar a buscar ok de ahí viene el nombre a buscar buscar la esencia de nuevo angélica ahora crees tú que las redes sociales le están haciendo competencia vamos a decir adiós con la atracción de los jóvenes que muchos se han desconectado por las redes sociales y los dispositivos puede que sí pero eso es personal eso depende porque así como hay cosas que atraen del mundo también hay muchas cosas cristianas siguiendo el mismo orden de mike entonces tú que tú crees angélica torres cree que en las redes sociales puede ser un beneficio para los jóvenes de hoy sí que tipo que provecho le saca angélica torres con ese con ese ministerio claro de que de conectado a las redes sociales mira mucha de la mucha de las actividades que se hacen uno puede cogerla de otros jóvenes que ya empezaron primero que nosotros y no han llegado a través de las redes sociales por ejemplo en mi caso yo yo que yo hago yo sigo muchísimos jóvenes que son cristianos que hacen lo mismo que yo hago y tienen hasta más conocimiento y uno puede coger de esas cosas yo creo que las redes sociales eso depende como tú la use pero eso no tiene nada que ver lo que tú busca eso tú encuentras y tú te dedicas a buscar de lo de dios vas a encontrar lo de dios si te des desliga de eso y vas al mundo vas a encontrar cosas muy bien ahora bien la pregunta es usted tú me acabas de decir hace unos minutos que este tipo de actividad ustedes hacen internamente a la iglesia sí ahora decidieron sacarlo a la cancha al público cuál fue el motivo en sí de ustedes trasladar y quizás de cierta manera tiene un reto por delante que es que la actividad los días que se va a presentar así está muchas personas y sobre todo captar nuevos jóvenes que lo que lo motivó a usted a eso viendo la necesidad de que los jóvenes ahora mismo presentan que necesitan palabra del señor necesitan ver la presencia del señor a través de nosotros porque muchas veces el mundo no puede ver a dios directamente porque no está conectado no si no es cristiano no puede quizás ver a dios directamente pero para eso estamos nosotros para que para que vean el reflejo de dios en cada uno de nosotros entonces la idea de conectado es que nosotros podamos salir al pueblo y que los jóvenes que no son cristianos puedan ver en nosotros como la vivencia del cristiano de que realmente nosotros nos gozamos de que realmente nosotros no necesitamos quizás bebida ni vicios para sentirnos bien para sentirnos pleno es una idea entonces nosotros que queremos que los jóvenes puedan recibir ese mensaje y puedan aceptar el llamado que el señor le está haciendo pero qué hace angélica para que yo como otros jóvenes pueda ver a dios en angélica puede haber esa espiritualidad que es donde nosotros nos podemos o sea como ella te me puede convencer lo que yo puedo ver no 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 solamente no con palabras porque vamos a recordar algo que no solamente es con palabras que se puede convencer ya lo acabo de decir qué puede ver una persona un joven que está en el mundo en angélica torre o en otros jóvenes de tu ministerio para llegar a su ustedes bueno una cosa que pueden ver es el cambio que el señor ha hecho la transformación nuestro comportamiento nuestro caminar a en lo que a lo que le dedicamos tiempo en lo que paramos cuál es nuestro lugar donde no pueden encontrar lo que nosotros hacemos esa es una de las cosas que la gente tiene como referencia para ver el reflejo de jesucristo en nosotros esta actividad va a ser este fin de semana vamos a recalcar los días y luego de que tú me digas los días yo te voy a hacer otra pregunta más qué día bueno es el viernes 6 y el sábado 7 viernes 6 y sábado 7 dentro de esos días que vamos a ver lo o sea las personas que puedan asistir va a haber presentaciones artísticas cristiana va a haber algún tipo de show va a haber predica que va a haber en esos días va a haber un grupo vamos a tener un grupo de adoración vamos a estar adorando el señor allá todos juntos tenemos también predicas también tenemos danza y hay un programa super y cantos no hay cantos si la adoración tiene va dentro del grupo de los cantos ok ok y la predica a cargo de quien puede estar tenemos unos predicadores invitados que van a ser sorpresas así que allá vamos a conocer dijiste al inicio angélica que dios va a hablar no todo el mundo entendió eso puede ser que gente del público se está preguntando y cómo dios va a hablar aclara ese punto hay de qué manera va a dios hablar en esa actividad pero mira dios va a hablar a través de sus hijos hay una palabra que yo sé que el señor tiene en este tiempo para ustedes para ti para mí para todos entonces dios utiliza a uno de sus siervos para traer esa palabra cada uno de nosotros dios es real y es vivo y él utiliza su siervo para traer palabra ok el grupo se llama conectado conectado ok la pregunta la siguiente ustedes han conectado con otras congregaciones de la provincia si han hecho enlaces amarre para que los jóvenes que residen en san fernando o lo de villavásquez o lo de guayubín asistan a esa actividad si tenemos aquí hay jóvenes de la iglesia de dios central que nos van a apoyar y también tenemos jóvenes de castañuela que nos van a apoyar jóvenes de monte cristo de da jabón carbonera copey el apoyo es como iglesia pero no tienen pensado ustedes llevar el ministerio conectado a otros municipios o sea expandir la pregunta que porque hasta ahora usted está en carbonera pertenece a carbonera pero no tienen pensado expandirse a monte cristo y tratar de convencer jóvenes de que se conecten con ustedes porque el título lo dice conectado si se puede por ahora estamos trabajando allá vamos a ver después de la actividad los pasos que dios va marcando pero si el plan de dios es que el evangelio se expanda y que los jóvenes puedan acercarse no importa el lugar no importa la congregación solamente que conozcan de jesús el plan es que conozcan de jesús no importa el lugar donde se encuentren de cuantos jóvenes está compuesto ese ministerio conectado conectados conectados conectado o conectados conectados sin ese conectado ok cuántos jóvenes conforman el ministerio bueno actualmente o sea por lo menos lo que lo que están al frente de la actividad exacto si nosotros somos como 15 15 15 jóvenes y que funciona pero para la actividad nos hemos unido y somos muchos y el pastor de esa de esa iglesia quién es ay mi pastor querido ay sí porque se te iba he querido pero no lo había mencionado ay sí mi pastor no estaba conectado no estaba conectado no el pastor no 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 quién es nosotros estamos en esta actividad con un respaldo de nuestro pastor quién nuestro pastor se llama pastor jesús rodríguez pastor jesús el amor en persona rodríguez él es de allá de carbonera sí sí angélica en tu familia en tu hogar en el vínculo tuyo hay más personas que están conectado con conectado claro todos todos ya todos estamos conectados ok vamos a conectados simplemente para los jóvenes o los adultos pueden conectarse o sea eso no puede congregar todos conectados para todos para toda la familia para toda a propósito de conectado cuando uno menciona el término la gente se hace el pensamiento de que se refiere a las redes sociales vamos a decirlo así conectado usted ha implementado campaña en las redes sociales como es lo que más se mueve en estos tiempos han hecho ese tipo de campaña ya para que el mensaje le llegue a otros jóvenes y puedan asistir a la actividad te voy a responder tú puedes decir algo sobre lo que dijiste al principio con relación a conectado conectado ok nosotros no como que cogimos una parte de lo que se llama lo que es la conexión y es con relación a un teléfono que esté desconectado de un cargador que esté bajo de batería ¿qué pasa? hay que conectarlo se apaga se apaga se apaga y eso pasa con una computadora con cualquier dispositivo con cualquier dispositivo con el televisor sí ok desde que tú lo desconectas se apaga eso mismo pasa con el ser humano cuando intenta separarse del señor se apaga se apaga o sea ustedes vienen a enchuflarle para en vez de pasar energía pasarle espiritualidad hacer que se vuelvan al señor sí que vuelvan a pensar en el señor porque él es la fuente de agua vive es la fuente entonces si nosotros nos desconectamos del señor nos apagamos nos morimos espiritualmente ok Angélica nos secamos tú sabes que en algunas otras provincias existe lo que es un día de adoración a nivel provincial te voy a hacer mención de una de por ejemplo Nagua Nagua tiene el 21 de febrero 21 o 22 de febrero no sé cuál de los dos que tiene Nagua ciudad de Dios ese es un día que ellos escogen todas las religiones todas no tiene que ver con evangelio con adventista con católico sino todas las religiones se reúnen en un punto que ellos elijan y empiezan a adorar o sea hay una compenetración de todos los cristianos de todo lo que siguen a Dios crea Angélica Torres ya con la experiencia que tiene Angélica Torres que nació en una familia cristiana y con el ministerio que bueno que está dirigiendo crea Angélica Torres perdón que Montecristi necesita un día sí se llamaría Montecristi ciudad de Dios sí pero no me dudes no no te dudes tú estás copiando el agua ah pues está bien hay que ser hay que ser sí pero por ejemplo aquí en Montecristi se han implementado muchas de esas actividades por ejemplo la iglesia de Dios central hizo una actividad muy bonita el día primero el día primero sí pero cuando yo me refiero a eso es porque ese día es hasta no laborable puede caer lunes ay si fuera bueno puede caer lunes ella no es laborable en agua porque pertenece para adorar a Dios todas las religiones se van al parque o a la gobernación a adorar a Dios sí pero ya se habría que someter a la sala capitular sí claro no solamente a la sala capitular sino también ahí mismo ahí mismo ahí mismo sigue pero la idea es que si Angélica cree que se necesitaría un día para que todos se reúnan es prácticamente también lo que tú estás haciendo lo único es que se van a involucrar ahora todos los municipios y distritos de la provincia de Montecristo para no trabajar no pero sería bueno si esa idea para adorar a Dios si no están escuchando alguna autoridad fueron buenos a la confraternidad de pastores angelical fuera bueno eso así un día todos juntos en el parque todos juntos en el parque ese día no laborable adorando al Señor mira Montecristo cambiaría así no te lleve de Eberlin que Eberlin lo que no quiere trabajar me dio una idea si es por no trabajar y que le paguen dinero en su casa una idea buena angelical angelical pero de que viene angelical tu rol en esa iglesia que papel desempeña bueno yo soy colaboradora con los jóvenes presidenta de jóvenes o colaboradora o presidenta ya hay presidenta de jóvenes según yo escudriñe en google por ahí entonces los jóvenes tú sabes que hay que usar un método diferente a las personas adultas para atraerlo ¿me entiende? ustedes hacen algunas actividades como paseos van a otros pueblos compartir entre los jóvenes porque una forma de atraer la juventud porque sabes que a la juventud le gusta siempre estar activo para conectarse si nosotros hacemos actividades allá en la iglesia siempre y ahora esto de conectado queremos como abrir más esa es la idea como después después de esta actividad como poder abrir más lo que es el compartir el conectar con otros jóvenes eso es lo que queremos esa es la idea principal ok ¿alguna pregunta o finalizamos ahí? creo que ya ok vamos a recalcar Angélica los días de la actividad dónde va a ser y algo más que tú quieras aportar a esos jóvenes que nos están viendo también a través de las plataformas digitales bien yo quiero invitar toda esa gente linda que nos está viendo a través de esta plataforma tanto joven como caballero dama niño no importa la edad que nos está viendo a que participen de la actividad conectado es el día 6 y 7 ahora el viernes y el sábado porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes vamos a tener adoración danza predicación de la palabra y yo sé que Dios va a hablar porque realmente Dios está trayendo un avivamiento para todo para todo el país pero en especial nosotros que somos de Montecristi sabemos que vamos a ser bien bendecido y que después de esta actividad Dios va a comenzar a hacer cosas grandes eso es en carbonera en carbonera carbonera en la cancha de carbonera usted se está riendo primo al igual que Angélica cuando entró pero me gustó como ella abordó así y puso el ejemplo de los celulares que cuando se desconectan que hace se apagan también los televisores se apagan también tomar en cuenta que la batería cuando la desconectan también se apagan por eso es eso es que le está pidiendo una batería en vivo de acuerdo Angélica gracias por venir a compartir con nosotros un placer y sobre todo de llevarle a nuestros seguidores a nuestro público ese mensaje de que asistan este fin de semana 6 y 7 en la cancha de carbonera la hora no dijimos la hora a las 6 y media desde las 6.30 de la tarde en adelante así que ya ustedes saben gracias por venir nos espero a todos allá estamos todos invitados todos invitados vamos a la pausa y no se muevan en breve regresamos con más contenido sin anestesia radio show par de minutos y regresamos viaja cómodo y con seguridad en nuestra